Si quieres aprender más herramientas de SOLIDWORKS manteniendo tus dos riñones, visita mi página web ADNESize.com donde por una módica suscripción mensual tendrás a tu disposición cientos de horas de aprendizaje y si por alguna razón no te gustan mis cursos, puedes cancelar en cualquier momento. Esto no se trata de hacerme rico, se trata de ayudarte a que tengas un mejor futuro. Chau, ahorita voy a hacer un pequeño como segmento, por decirlo así. La verdad es un poquitín improvisado y es parte así de lo que me gustaría empezar a hacer para lo que es este canal que es resolver un poquitín algunas dudas que luego a veces son difíciles de explicar con un simple texto. Esto pasa porque normalmente en lo que es mi canal, en mi Facebook, en mi Instagram, donde sea que sea que me hablen con dudas típicamente trato de resolverlas ahí mismo y de hecho trato de más o menos darle una idea de cómo hacerle para que ustedes le puedan investigar por su cuenta esto en el afán de pues como obligarlos a que pongan atención al cómo resolver problemas y que luego ya sepan cómo salir de este tipo de dudas por su cuenta y que no se estén esperando a que yo venga a estarles ayudando a resolver el problema. O sea, que ellos les venga a resolver el problema porque pues si no luego siento que los empiezo a hacer inútiles. O sea, no es la idea. O sea, la idea es enseñarles pues más o menos cómo poder investigar pero como luego de repente si hay cositas que sí son medio pues medio complejas que no la encuentras en todo lado, que no se ven así en todos lados, que es difícil de resolver que a veces es difícil de entender por qué está pasando o encontrar la solución a ese problema. Pues bueno, en esos casos que sea algo muy difícil de explicar y que valga la pena hacerlo pues lo voy a decir, ¿cómo es el caso? Entonces ahí les va. Hay una duda que me está mandando Carlos Alberto Ortiz me dice así Adán, me sería de mucha ayuda que me pudieras ayudar con tu experiencia y asesorarme por favor ya que acabo de comprar una del G3 de 3500 y 5 NVIDIA GeForce, bla 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 le acabo de descargar Solidworks con la licencia estudiantil pero en el diagnóstico me marca que la base de datos no tiene información de la configuración de tarjeta que es UHD Graphics o sea, allí le está marcando en el Solidworks que la tarjeta o sea, ni siquiera le está reconociendo la NVIDIA GeForce le está reconociendo los gráficos integrados que es de lo que mencionan las tarjetas de video dice que corre bien el Solid pero pues que no saben en qué lo puede afectar eso y pues bueno, pide consejos o de dónde descargar los drivers y bueno, no sé en qué afecta entonces aquí hay un detalle importante que me gustaría mencionar hay un pues como asistente en Solidworks que si ustedes buscan en Windows el RX acá lo voy a mostrar entonces si ustedes buscan en Windows RX de Solidworks RX por acá hay una pestañita de diagnóstico y esta se conecta a internet y ya te va diciendo información de tu tarjeta de video por ejemplo aquí me dice que la mía que es una Quadro M1200 me dice que la base de datos no tiene información sobre la configuración pero pues esta es una tarjeta de video certificada para Solidworks el único detallito es que bueno esta tarjeta de video pues ya es algo antigua fue del 2017 más o menos entonces para lo que es esta versión 2020 como que ya tres años atrás como que ya no se actualizan los drivers esto bueno esto pues como que acaba de cambiar recientemente cada vez que hay más variedad de cosas más o menos lo que pasa es que la gente de NVIDIA de AMD o de lo que sea manda Solidworks los drivers para que los prueben con las distintas versiones y a partir de ahí es donde Solidworks certifica pues una tarjeta de video para que pueda utilizar cierto controlador pero es porque el fabricante lo mandó para que lo probaran en este caso de mi tarjeta de video como ya es vieja los cuates de NVIDIA pues ya no mandaron un nuevo driver para que lo probaran con la nueva versión de Solidworks 2020 entonces en este caso que ya no hay un driver certificado para mi tarjeta de video pues yo lo que hago es que le pongo el más actual que es esta versión el R440 o bueno la versión 440 por eso pues aquí me dice que no encontró información como quiera certificada como quiera sirve y pues todo bien ahora como en otros videos he explicado pues cuando la tarjeta de video no es cuadro ni es de las Radeon Pro ni de las Fire Pro ni de estas que si son las certificadas para Solidworks eso no significa que no vaya a funcionar bien o sea la tarjeta no está pensado para eso está pensado para videojuegos o para otras cosas no para programas de diseño hay otras tarjetas de video que son todavía más por decir robustas que son como que las Tesla y las las Grid y no me acuerdo la verdad no sé o sea que ya son como tarjetas de video tipo servidor o sea más más para otras cosas que igual aunque sean más robustas que las Quadro tampoco están pensadas para Solidworks y tampoco van a servir muy bien para Solidworks si te van a servir más o menos pero no tanto como nos gustaría ahora otra de las cosas que pasan a veces es que por ejemplo aquí pues si me reconoce que mi tarjeta de video certificada ah perdón antes de que me vaya a otro lado en el caso de todos los que tengan tarjetas de video gamer la recomendación es siempre pon la tarjeta el controlador de la tarjeta de video más reciente que encuentres o sea fíjate constantemente que drivers están saliendo nuevos y demás y pon el más nuevo a veces no va a ser el más nuevo a veces si le pones el más nuevo vas a tener más problemas y te conviene poner un controlador anterior entonces te conviene pues empezar a meterte en conocer pues que son los drivers para que funcionan y a lo mejor no tan a detalle todo eso pero pues si tener la idea de de que existen versiones más nuevas y más viejas y que a veces necesitas o la más nueva o a veces necesitas una más vieja entonces es un poquitín el estar jugando o sea no necesariamente a ti te va a servir el más nuevo a veces te va a servir el más viejo pero bueno ya que mencioné esto ahora hay otra cosa importante y esto pasa con las laptops y de hecho pasa me pasa a mí con mi laptop cuando tú compras una laptop que tiene una tarjeta de video integrada o incluso cuando bueno cuando son armadas cuando son PCs armadas no tanto ahorita menciono porque cuando son tarjetas perdón cuando son laptops que tienen tarjeta de video integrada algo que pasa es que pues bueno primero pues el procesador casi todos los procesadores nuevos todos los Intel todos los AMD pues ya traen gráficos integrados que los gráficos Intel HD Graphics que los Vega que no sé qué o sea ya traen gráficos integrados en el caso de las laptops por lo general esto se controla de cierta manera como en la BIOS y en otras configuraciones de Windows como para decirle qué tarjeta de video va a utilizar qué programa al final lo controla principalmente Windows al menos para el caso de Solidworks para otros casos no estoy seguro no les voy a echar mentiras en el caso de las PCs de escritorio aquí es un poquitín más fácil porque normalmente cuando tu procesador tiene gráficos integrados y le pones una tarjeta de video a veces la BIOS por default deshabilita lo que son los gráficos de la tarjeta de video pero en los gráficos del procesador para que sea nomás la tarjeta de video entonces aunque al conector no sé al HDMI de la tarjeta madre le pongas alguna salida a veces no te lo reconoce y en ocasiones pues si tienes que decirle que que si mantenga ese display habilitado para que puedas usar tanto el de la tarjeta madre como el de la tarjeta de video normalmente pues en PC de escritorio no tiene piel porque le conectas el cable a la tarjeta de video y pues la tarjeta de video pues te va a dar esa salida de display a la pantalla pero bueno en PC no pasa esto pero en laptop si y ahí les va lo que pasa con las laptops entonces cuando tú abres Solidworks por ejemplo aquí en el RX ya vi que si muestra lo que es que si está reconocido en la cuadra pero a veces no reconoce la cuadra a veces te dice Intel HD Graphics y para solucionar esto y por eso estoy haciendo este video y es lo que les digo que es medio complicado de explicar así en texto o sea lo que tienen que hacer es que tienen que ir por ejemplo clic derecho en escritorio en cualquier lugar en blanco tienen que ir a lo que es la parte de la configuración de pantalla en esta configuración de pantalla mero abajo tienen lo que es la configuración de elementos gráficos en esta configuración de elementos gráficos ustedes tienen lo que es ciertas aplicaciones que pueden ir agregando una lista para decirles específicamente que tarjeta de video de las dos que están disponibles en la compu va a utilizar para esa aplicación por ejemplo como verán aquí pues yo ya tengo algunas específicas para ciertos casos y si no me reconoce bien el Solidworks lo que son mis gráficos dedicados y me está agarrando los gráficos integrados aquí es donde yo tendría que decirle que me agreguen a esta lista de aplicaciones lo que es Solidworks el procedimiento pues es bien sencillo es ya que llegamos a esta parte es decirle aquí en examinar vamos a buscar lo que es la instalación de Solidworks por ejemplo esta yo la tengo aquí en Disco Z tengo lo que es archivos de programa acá está Solidworks Corp luego por acá está Solidworks tengo bueno un montón de instalaciones tengo 2020 2021 y 2013 creo bueno acá Solidworks voy a buscar lo que es el programita el programita el bueno es este el que dice sldworks.exe aquí este lo voy a decir agregar y lo que yo quiero con esto es decirle que Solidworks lo trabaje forzosamente con alguna de las tarjetas de video aquí ya le puedo cambiar ya que se agregó la lista le cambian las opciones y ya le digo cual quiero que utilice y aquí está bien raro pero pues aquí como se ve te dice GPU de ahorro de energía el Intel HD Graphics o sea la tarjeta integrada con el procesador o de alto rendimiento pues ya lo que es la tarjeta dedicada pues en este caso la Nvidia Quadro entonces aquí lo único que tenemos que hacer es decirle pues cual de las dos queremos tener ahorro de energía es para forzar a que Solidworks trabaje con el HD Graphics le voy a decir guardar y voy a ver si se nota un poco la diferencia a ver este pues RX lo voy a cerrar voy a volver a abrir el RX ahorita que ya hice el cambio me debería decir que ahora es la HD Graphics a ver si pasa normalmente si si no pues de no bueno aquí como que me sigue agarrando la cuadra pero vamos a ver que pasa con mi Solidworks con mi Solidworks lo voy a abrir pues normalmente pues esto debe de solucionar el problema de hecho pues si me funciona para prácticamente todos los programas como verán pues aquí en la lista ya tengo algunos otros programillas de que en Minecraft y pues eso normalmente si me me funciona hacer este cambio por eso digo que si le doy doble clic bien pues ya me lo abre si todo sale bien ahorita que le estoy diciendo que estoy forzando a que Solidworks trabaje con lo que es la tarjeta o los gráficos integrados y por ejemplo voy a abrir esta piecita entonces en teoría no me debería dar la parte de los gráficos RealView en teoría vamos a ver por ejemplo aquí esto se ve así y acá vemos que efectivamente no me da la opción de los gráficos RealView porque ahorita no está trabajando con lo que son los gráficos integrados lo puedo también corroborar un poquito esto lo voy a poner acá de lado vamos a ponerlo acá de ladito vamos a poner acá del otro lado lo que es el donde está el administrador de tareas acá está el administrador de tareas entonces acá para que se vean la parte de rendimiento tengo lo que es los dos GPUs pues igual bueno las dos las dos tarjetas de video la de los gráficos Intel y la cuadro entonces aquí pues este sí lo giro y todo pues en teoría pues se debería de ver como aquí en el GPU de los HD Graphics se ve que pues esto está así levantando bastante o sea que se está poniendo a trabajar entonces bueno voy a cerrar el Solid voy a regresarme acá le voy a decir que ahora SolidWorks me lo cambie a que trabaje con la tarjeta de alto rendimiento guardar lo voy a volver a abrir y bueno vamos a volver a hacer la prueba nada más que habrá entonces de nuevo en PC normalmente pues esto como que no aplica porque pues conectas el cable directo a la tarjeta de video entonces pues ya ahí ya no hay pierde o sea es sí o sí la tarjeta de video pero pues en las laptops que nomás es una salida a veces de video que es una sola pantalla pues sí tienes que cambiar por ejemplo aquí ya vemos que ya se ve el reflejo ya se ven los reflejos aquí ya se vio un piquito aquí en lo que es la tarjeta cuadro vamos a ver que acá ya me da la opción de los gráficos RealView y ahora pues esto sí lo giro a lo mejor no se va a notar mucho la diferencia pues acá en la la captura de pantalla pero pues bueno sí se debe de ver aquí cómo pues está cómo se está moviendo esto y como vamos a ver acá pues vemos que el GP1 pues ahora sí ya se está está reaccionando está haciendo cosas pero si se fijan también el GP0 porque lamentablemente aunque le digamos que utilice lo que es la pura tarjeta de video de acá de la dedicada como quiera en este caso en mi laptop comparten memoria de video o bueno VRAM o la RAM de video o sea como quieras compartida entonces pues de cierta manera pues el uso de un GPU pues de cierta manera pues sigue usando el otro pero bueno aquí ya estamos obligando a que Solidworks pues sí lo trabaje con la tarjeta de video la buena y que no trabaje nomás con la otra con los gráficos integrados entonces bueno en caso de que les llegue a pasar esto que no reconozca la tarjeta de video en una laptop pues tengan en cuenta que pues a veces hace lo que se le da su gana y eso lo podemos controlar con Windows como les mencionaba pues aquí yo ya tengo algunas opciones para obligar a que mi compu ciertos programas trabaje con ciertas tarjetas de video y pues bueno de alguna manera forzarlo y pues bueno ya vimos que funciona que sí dan los resultados a lo mejor no hay tanta diferencia en algunas cosas como en ciertas aplicaciones en ciertos juegos o lo que sea pero pues es la manera nomás de asegurar que sí esté utilizando la tarjeta de video dedicada para ciertas aplicaciones entonces bueno hasta aquí voy a dejar el video espero que más o menos vaya quedando clara la duda espero pues también haber resuelto un poco la duda que tenías Carlos Alberto y pues también cualquier otra dudilla que sea así importante interesante pues váyanmela dejando para irla revisando de nuevo si es fácil de resolver pues ahí mismo les contesto y ya si veo que es algo así más elaborado y que sé que es algún problema que le puede pasar a muchos pues ya estaría haciendo otro videito al respecto pero bueno mientras pues si les gusta denle like suscríbanse y todo eso me las deben no se creen no me deben nada pero pues si quieren pues ahí ahí se suscriben entonces bueno hasta aquí dejo el video pues nos estamos yendo hasta luego muchísimas gracias por ver mi video espero que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy si te gustó pues regálame un like y si crees que algún amigo conocido le pueda servir no dudes en compartírselo también te recuerdo que en mi página web www.adn6.com tengo lo que es como el Netflix de los cursos de Solidworks pero de todas maneras si quieres seguir aprendiendo gratis pues checa estos otros videos de mi canal nos vemos